Nos ha salido un regatón, la verdad, ha sido una regata dura, pero bueno, hemos logrado finalmente el oro tras una buena salida al principio, un ritmo medio que ha sido bastante bueno, pero en realidad no íbamos primeros en toda la carrera, pero bueno, hemos logrado hacer un muy buen sprint final como solemos hacer y hemos logrado el oro. Estamos muy contentos. Bueno, las impresiones han sido buenas porque la verdad que no estábamos en un estado de forma muy bueno para esta competición y al final hemos conseguido ser competitivos, sacar una carrera muy competitiva donde hemos demostrado un buen nivel al final y estamos muy contentos por eso y por haber sacado un oro aquí en España.